Yo miraba hace unos días entrando al comedor y veía la foto, la biografía de todos los delegados y diputados y decía, ¿quiénes son? Yo no sé quiénes son. Simplemente estoy leyendo la autobiografía, simplemente estoy leyendo la biografía, los posibles méritos que tiene ese ciudadano, pero que nunca lo he visto, que nunca ha visitado la UCI, ese ciudadano que yo no sé quién es. ¿De dónde salió? Ah, el voto unido, voy a ir a votar por cada uno de ellos y yo no sé quién es. En la libertad y ladrones, como expresara José Martí. En la libertad hay personas que no son totalmente conscientes, que no son totalmente revolucionarios. Creo que sería muy oportuno, sería muy provechoso, para que el día de mañana no sea desagradable que surjan otros Ochoa, que esas personas se lleguen a la UCI, se lleguen a la masa, que esas personas hay un intercambio más profundo y un poco más cercano con cada uno de los estudiantes que va a votar el día de mañana, el día 20, porque si no, entonces no vale la pena todo lo que digamos y todo lo que hagamos y somos simplemente unos hipócritas en la libertad. Y no podemos hablar de comunismo ni de socialismo, sino de socialismo como término vulgar y votar por el más bonito, el que creo que viene la parada la otra vez. Y eso no es lo que se quiere. Es todo. Gracias. Bueno, querido, querido Alarcón. Fede, si yo tengo un concepto muy claro, y es que los revolucionarios no nos gusta perder. Alguien decía, ni en la pelota. Y, bueno, voy a presentarme, Eliezer Ávila, facultad número 2, líder del proyecto Vigilancia Tecnológica y Política, que es una de las, digamos, especialidades de Operación Verdad. En este caso se dedica al monitoreo constante del Internet y la emisión de reportes y combate, como tal, en esta área. Bueno, yo me entusiasmaba cuando oía al compañero ahorita, y creo que este espacio me gustaría, y no sé si algunos están de acuerdo conmigo, pero yo sí quiero aprovechar y no quiero que pase un día más sin que yo pueda derrocar cada uno de los elementos que he escuchado diariamente, que me ha sido difícil responder, precisamente porque desde mi perspectiva de estudiante no tenía y no tengo todos los elementos para rechazar determinadas afirmaciones, para defender determinadas ideas, y sobre todo porque creo, siempre he dicho, que cada hombre muere y mata defendiendo aquello en lo que cree. Y creer verdaderamente en algo implica conocerlo todo o casi todo, y tener una perspectiva del futuro inmediato de lo que puede pasar, con eso a lo que uno está defendiendo, a lo que uno está constituyendo. Yo hacía una selección de algunos de los temas, que no solamente sería, tal vez, mentir, de que forman parte del debate internacional, de que forman parte del debate de los jóvenes revolucionarios de hoy, que nos reunimos para discutir un grupo de cosas, para convencernos más, para comprometernos más, y para tener más argumentos. Pero forma parte de nuestras propias dudas, de las dudas de nuestras propias concepciones. Y entonces quisiera aprovechar esta oportunidad para, a lo mejor, usted no pudiera responder estas dos o tres preguntas o cuestiones o problemas que traigo aquí, pero por lo menos sí se lleva claro cuáles son las polémicas fundamentales que discute hoy el seno de esta juventud que tenemos aquí. Y pudiera parecer que me estoy un poco divagando, bueno, o tal vez apartando la idea principal de este encuentro, pero no, todo tiene que ver de una manera u otra. Por ejemplo, ¿por qué el comercio interior interno de todo el país ha migrado al peso convertible cuando nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros campesinos cobran sus salarios en moneda nacional que tiene 25 veces menos poder adquisitivo? O sea que un obreros tiene que trabajar dos o tres jornadas laborales para adquirir un cepillo de dientes. Por ejemplo, el aseo personal, todos los recursos, la ropa. Digamos, a lo mejor yo represento a un pueblo que es tal vez de los más atrasados de Cuba. Yo soy del campo de Portopadre de las Tunas. Y por tanto mi perspectiva, que vivo rodeado de cañaverales y demás, tal vez no es la misma de un lugar donde a lo mejor esté más organizado y más asequible determinadas cosas. Pero bueno, un poco para que se entienda. Segunda cuestión. ¿Por qué el pueblo de Cuba? Me refiero cuando digo pueblo de Cuba no a un pequeño grupo de personas, sino a los trabajadores y sus familiares. No cuentan con la posibilidad viable de ir a ustedes o viajar a determinados lugares del mundo. Digamos, yo no quiero morirme sin ir al lugar donde cayó el Che. Allí a Bolivia. Y me dedico toda mi vida a sembrar ajo. Digamos, allá en un municipio de las Tunas. Y tengo, digamos, no sé, 30 mil pesos en el banco. Eso convertido es, no sé, mil dólares. Y el pasaje a Bolivia, de ir y de regreso, vale 200 para allá, 200 para acá. Y yo quiero ir con mi familia, llevar a mis hijos ahí, a homenajear el lugar donde cayó el Che. Esa posibilidad viable. Porque, a ver, nosotros nos preguntamos algo. En los años 1800, nosotros estudiamos la historia de que Martí viajó a Tampa, cayó hueso, hizo una expedición tremenda. Fidel, un poco más adelante, viajó a México, volvió, mella fue a México. Y entonces, sin aquellas condiciones hace 100 años, que me imagino que los sistemas de transporte eran mucho menos sofisticados, habían barcos a lo mejor, ahora bien, hoy, siglo XXI, 2007, hay que ver si la logística realmente ha mejorado, si tenemos más medios. Por ejemplo, que una de las, yo no sé, un grupo de historia de aquí, queremos reunirnos, un grupo de estudiantes que leemos historia y queremos ir a las pirámides de Egipto. Por ejemplo, pero somos estudiantes que lo hemos hecho aproximadamente todo bien, cuando éramos chiquitos hacíamos las tareas, hoy somos estudiantes universitarios, mañana vamos a ser ingenieros, vamos a trabajar 10 años. Supuestamente, como ser social, hemos cumplido un poco la meta de lo que se aproxima, actúa bien en la vida. Y entonces, yo quiero un poco que se explique lo que es un problema de coyuntura y lo que es un problema de concepto. si se puede, o se podrá un día realizar este tipo de cosas. Que bueno, sabemos que en otros países es mucho menos justo, es una realidad decirlo, pero bueno, es mucho menos justo con los desempleados, con aquellos sectores desvalidos, propios, que verdad que nadie se acuerda de ellos, pero bueno, a veces nos es difícil convencer, por ejemplo, a un instalador de, no sé, de cable de teléfono en Haití, que mantiene a su familia en Cuba, que son ingenieros, doctores, de que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer determinadas cosas. Yo les voy a contar una anécdota, a hablar de cosas reales aquí. A mí, a hablar de este instalador de cable de teléfono fue una realidad, hace unos meses, yo estaba en una discusión y lo tenía, lo estaba matando. ¿Por qué si tu gobierno es tan bueno como tú dices y tu país es tremendo? ¿Por qué tú tienes no sé cuántos estudiantes estudiando medicina en Cuba y no pueden estudiarlo en tu país? Tú que dices que el mío es el más mal, y estábamos, que es tremendo. Me dice, bueno, pero yo instalo cable de teléfono aquí y mi familia todos son doctores, más, está en ciencia ingeniera en Cuba y lo mando yo desde aquí. Pero además te voy a preguntar algo. ¿De dónde tú eres? No, yo soy de la provincia, las Tunas, aquí de Cuba. ¿Qué tú me dices de Varadero, compañero? Oye, me encanta Cuba, qué bueno está eso. Es verdad que yo... No, yo no le pude hablar nada de eso. ¿Qué tú me dices de Viñales? No, tampoco será de eso que tú me estás hablando. ¿Qué me dices de Tropicana? No, mucho menos. Y así me hicieron 200 cosas que tuve que desintelar a la raíz y bueno, se cayó porque... ¿Viste? Y bueno, un poco para no desorganizar la línea. Estoy seguro que todo el mundo se llegó a lidiar. Continúo con las dos cuestioncitas, me quedan aquí. ¿Por qué no existe un intercambio más abierto y más constante entre, por ejemplo, el Consejo de Ministros y el pueblo, donde cada uno de ellos explique cuál es el proyecto que existe para resolver los problemas objetivos de su área y el pueblo sepa en cada momento por qué se lucha y cómo y cuándo se van a resolver los problemas y así pueda ayudar más y de manera consciente? O sea, en la vida casi todo está relacionado con la matemática. Digamos que resolver el transporte en Cuba implique 200 millones de dólares, un número hipotético. A nosotros nos parece que una revolución, un proyecto socialista no puede avanzar sin proyecto. Y nosotros, estamos seguros que existe, lo que queremos saber cuál es. y no nosotros, a lo mejor que tenemos esta oportunidad de estar hoy aquí con usted, una oportunidad tan buena. Lo digo mi papá, lo digo mi abuelo, lo digo un grupo de gente que se le ha caído los dientes en el barrio mío trabajando de sol a sol atrás de una yunta y todavía no sabe realmente cómo es la cosa y se va a hacer realidad muchos de los sueños que se propusieron cuando niño. Y entonces me parece eso, ah, son 200 millones de dólares, perfecto, eso implica la producción de 8 años del níquel, los obreros tienen que doblar la jornada laboral, los estudiantes tienen que hacer esto, este otro sector del trabajo tiene que hacer toda la cosa. Y dice, bueno, ya entendí cómo es y se va a resolver en el 2013 y lo vamos a hacer de esta manera, por tanto, a ver compadre, vamos a trabajar más, vamos a luchar por que esto suceda, pero creo que las cosas deben tener un límite y no una, digamos, una oscuridad en todos los centros y en todos los sentidos, realmente no conocemos los elementos, hacia dónde vamos, cómo se va a resolver. Ahora el otro día salí a la van y me enteré que me han puesto unos ruteros, son unos taxis, guauitas, chiquitas, que bueno, no sé, alguien me dijo un comentario, bueno, te cobran 5 pesos, te monta y te bajas en la esquina y son 5 pesos, te monta y le das la vuelta a la van y son 5 pesos igual. Pero bueno, son ideas, son cuestiones que supongo que son experimentos que está haciendo Ciudad Habana resolver el tema del transporte, pero que yo, o sea, no las conozco y cuando una gente en la estuna me dice, compadre, ¿cuándo vas a poner guau? Hace 30 años que yo no voy a poner una guau y no tengo todos los elementos, pero a eso me refiero con este intercambio. El ministro de transporte se para en un lugar con el pueblo de frente y bueno, vamos a discutir el tema del transporte y no pasar un poco por la mala experiencia. Yo, la sesión plena de la Asamblea Nacional, la última que se transmitió completamente, esta no, la anterior, creo que duró como 6 días los diferentes fragmentos y en poniendo. Yo lo vi los 6 días sentado y diferente al televisor. Y bueno, voy a poner un ejemplo de algo que bueno, no comparto realmente. El compañero Raúl, bueno, vamos a tocar el tema del transporte, pasar al punto del transporte. El primer diputado que iba a hablar, yo enseguida llamé a mi papá, vamos a sentarnos aquí que ahora vamos a hablar del transporte, vamos a ver qué vamos a explicar en un grupo de cosas. Y el diputado que iba a hablar dice, nueve de cada no sé cuántos niños de América Latina mueren por enfermedades prevenibles. No sé cuántos niños en Estados Unidos no tienen seguro medio. Yo me quedé con las ganas de verdad de oír el tema del transporte en esa intervención y por el estilo. Hablaron, creo que fueron tres diputados y bueno, no nos quedó realmente la relación. Y nosotros aspiramos en nuestro obra, en cada uno de los debates, en la asamblea de veridad, es lo que estamos yendo, es que ese debate que ocurre al más alto nivel se parezca un poco más al debate que ocurre en los parques, en la tienda, en los pasillos, en los hogares, en las escuelas, en todo lugar, que es un debate un poco, mil veces más aterrizado sobre problemas acuciantes. ¿Mil veces más qué? Un poco más aterrizado. Sobre problemas acuciantes, los problemas que todos conocemos y que realmente a veces cuando la gente duda de la palabra representatividad es que está diciendo bueno, y al final las cosas que estamos sufriendo en este barrio, en este pueblo, ¿quién es el que lo dice en asamblea? Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan, yo no sé si piensa igual que yo. Porque uno le pregunta en un barrio de cuatro casas, uno pregunta determinada cosa, ¿cómo quisieran que fuera una zanja? y te van a dar veinte gritas diferentes. Entonces, ¿por qué una persona que está a tres pasos del diccionario de mí debe pensar parecido a mí? Porque a lo mejor es uno que, que por ejemplo, no tiene la dificultad del transporte que tengo yo. A lo mejor la mujer sí tiene detergente y jabón para lavar y la ropa al niño, a lo mejor tiene. A lo mejor tiene. Y cuando vamos a ver en todas las esferas de la vida, es muy diferente a mí. El hombre piensa cómo vive. ¿Me representa realmente a mí? ¿Tiene la disponibilidad de alimento que tengo yo? Entonces, hay serias cuestiones que nos hacen pensar si realmente, entonces, yo creo que esto se soluciona acercándose totalmente, como alguien decía ahorita, al pueblo. ¿Alguien me ha pasado un papelito aquí? Y para que lo diga aquí, bueno, yo creo que es bueno leerlo porque más o menos redonde la idea dice nos gustaría saber las cualidades e ideas que tiene cada votante, me refiero, debe ser cada persona propuesta, al ser elegido. ¿Cuáles son sus ideas? Si un día sale como delegado, ejemplo, ¿qué quiere? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué defiende? ¿Cuáles son sus preocupaciones y sus proyectos? Muchos de nosotros, muchas de estas preguntas, algo de eso, yo creo que la intención es esa, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que estamos yendo en no se comprometen en nada. O sea, por ejemplo, un ministro puede ser 20 años ministro, con el pueblo nunca acordó en tres años resolver terminados problemas o plantear un proyecto. Yo creo que la idea es esta, porque a lo mejor el pueblo colabora y a lo mejor en los tres años no hay nadie y le dice, bueno, compadre, mira, es una responsabilidad que el pueblo te puso ahí porque en este país manda el pueblo. Te pusimos a resolver esto y en realidad, bueno, mira, no, lo resolviste al 80%, al 85%, al 90%, no hiciste nada. Pero bueno, no se conoce realmente ¿qué hace con los recursos que se le asignan? No un ministro, sino toda la gama de dirigentes intermedios que hay hasta la base. Por tanto, el pueblo no tiene un indicador por dónde medir cuál es la calidad de la gestión. Si realmente está usando el carro para ir a la playa de los días o si lo está usando en beneficio visitar a los pueblos dañados por determinados fenómenos, si está yendo a los barrios digamos con menor índice cultural, si está yendo, no sé, visitando las escuelas. No sabemos, porque no sabemos qué es lo que hacen. Porque, digamos, el presidente municipal de la Asamblea Popular o de cualquiera de las organizaciones políticas o administrativas no intercambia con el pueblo frecuentemente no existe un espacio donde la gente le pueda comunicar abiertamente qué es lo que piensa determinado tema, proponer soluciones y que el hombre realmente tenga un nivel de compromiso alto de frente a las masas. Esa parte nos parece que en el proceso y en la concepción como tal habría que estudiarla mejor. Ahora, todo esto que estoy diciendo es más socialismo. Que a nadie le quepa dudas. La última cuestión que no entiendo bien, la cuestión del internet. Esto sí, le puedo garantizar, es una preocupación de los 10.000 estudiantes de esta universidad. Ahora, ¿qué pasa en el internet? Nosotros sabemos y hemos dicho yo mismo escrito en 200 poros en el mundo que Estados Unidos no nos deja conectarnos a la fibra óptica de internet y es real en el mapa que nos presentó un día aquí el viceministro perdón, lo que se llama perdón, vino a dar la conferencia de internet, se ve que el cable de fibra óptica bordea a Cuba hacia la muñequita del mapa y precisamente no nos toca y lo que tenemos es 132 megavidas enchebando, una cosa de esas que es una bobería y por eso el pueblo no puede acceder masivamente al tema del internet no tenemos anchovando para eso satelitales es la peor sin embargo los dos servicios más usados en el mundo que son los servicios que presta Google y los servicios que presta Yahoo como el Gmail entonces de un momento a otro fueron cortados de raíz están prohibidos usarlo en todas las instituciones estatales y demás del país y no son servicios que puedan suplirse o puedan sustituirse por un servicio nacional porque bueno yo entre usar cualquier cosa nacional y una extranjera yo prefiero usar la nacional la que dice Cuba la que tiene la palmita esa es la mía pero sin embargo los servicios de mensajería instantánea los servicios de comunicación de voz esos que te hacen a ti salirte las lágrimas cuando logras hablar con tu mamá que está en Venezuela ese tipo de cosas no las podemos hacer con los servicios nacionales y bueno desde la UCI hay mucha gente que se comunica desde Guantánamo con el estudiante que tiene aquí y el estudiante que tiene aquí con la mamá que está en Venezuela y así que la familia de Guantánamo logra saber algo de esa doctora que está en Venezuela por ejemplo eso es real servimos de puentes de comunicación a todo el país prácticamente de esta manera digital sin embargo una resolución militarial bueno perfecto a lo mejor está bien argumentado por ir a algún lugar a mí me llegó solamente que la información que se guardaba en estos servidores extranjeros pues bueno estaba fuera de la seguridad del estado fuera del alcance de la seguridad del estado no sé no me han quedado claro si existiera o no quisiera que alguien me lo explicara mejor entonces en general estas son las polémicas que que de manera personal y de manera colectiva quisiéramos aclarar en determinado momento muchas gracias bueno deja ver deja ver como yo puedo responder algunas de las de las cosas que tú has planteado yo creo que en primer lugar en primer lugar lo digo con todo el respeto para el compañero y para todos los demás compañeros eh uno tiene entre otras cosas que tratar de buscar información de tener de calzar sus opiniones sus criterios con el la mayor información posible eso último que dijiste de internet la verdad que estoy fuera no tengo no tengo respuesta no estaba al tanto de eso pero para decir la importancia de esos medios es esa que uno puede estar informado enterarse eh yo soy un poquitico mayor que usted yo conozco este país desde como era antes y comprendo me maravillo y aprecio que sea preocupación de los jóvenes cubanos la posibilidad de visitar las pirámides de Egipto de viajar a Bolivia etcétera porque igual que hemos adquirido tantas cosas es justo que soñemos en esa magnitud y demás nadie lo hace en el planeta amigo mío hay que hablar de viajar como un derecho pero como un derecho tú lo ejecutas como tú lo concretas los que van a Egipto a ver las pirámides ustedes no ven las películas esas de el inspector Cuajó va un gran un gran yate de lujo etcétera ahí no no creo que muchos toneros hubieran visitado ese ese país en el pasado para viajar hacen falta una serie de cosas hace falta un pasaporte hace falta una visa hace falta los medios para transportarse que cuestan dinero yo también estoy de acuerdo con que todos podamos viajar lo más posible ojalá ojalá todos los cubanos pudieran salir y conocer el mundo exterior yo creo que ese sería el fin de la batalla ideológica en este país cuando la gente viera de verdad como es la vida como es el mundo real como viven otros porque llevarlo para el pasado es más complicado los viejos están siempre diciendo lo mismo que el capitalismo que más no era etcétera etcétera yo tengo algunas diferencias con el compañero que está a mi lado yo tenía compañeros míos que eran tan prietos como sirvanos y yo he pasado por la vergüenza de al cruzar el río Almendares cuántas veces ustedes no lo han hecho que llegara ahí la policía de Miramar y parara y este negro que se ha hecho no lo supieron los jóvenes pero yo estoy seguro que mis amigos negros los que fueron parados los que tenían que probar que trabajaban que era la sirvienta que era el jardinero de algún ricachón que vivía al oeste del río Almendares no se les ha olvidado es mucho más complicado hacerles regresar en la máquina del tiempo al pasado mucho más fácil sería que todos viajemos y que veamos cómo es la cosa de verdad que veamos a ver cuántos bolivianos pueden plantearse viajar viajar al Perú que está al lado viajar a Buenos Aires cuántos norteamericanos no es verdad que el mundo sea tan sencillo tan fácil ojalá yo sí creo ojalá que llegue un día en que podamos tener los recursos para ir al Banco Nacional al Banco Central y adquirir los dólares para poder viajar que en Cuba no se hace desde febrero enero febrero de 1959 y no porque Fidel Castro se le ocurrió esa idea ustedes saben quién fue el que impuso el control de las revistas el que prohibió la importación de su entuario en Cuba el doctor Felipe Pasos yo no sé si sigue viviendo el profesor Pasos pero estaba exilado en Venezuela la última vez que supe de él que era el presidente del Banco Nacional de Cuba no era un compañero radical ni mucho menos era un hombre decente y un buen profesional un tipo que le sabía eso y cuando él asumió la jefatura del banco que él había creado fue el primer presidente del banco en 1950 cuando se creó cuando Batista dio el golpe de Estado por supuesto tuvo que dejar ese cargo cuando triunfó la revolución lo volvieron a nombrar a él y él hizo lo que cualquiera de ustedes o yo hubiera hecho otra vez por el banco déjenme ver dónde está yo sé dónde está la caja fuerte donde estaban los millones que guardábamos las joyas los valores abrió y estaba vacía y él sabía mejor que nadie lo que le había dejado y lo que se encontró y está escrito desgraciadamente que hay un problema también de información en la que él tiene toda la razón hay un montón de cosas que no se manejan que la gente no las conoce aunque se nos olviden lo que quieren criticar de los medios de información de nuestro país me apuntan ahí que yo voy a estar con las dos manos es verdad que hay un montón esto que estoy diciendo ahora yo lo he dicho mil veces mil veces cada vez que he podido y después he visto reflejado en los medios nuestros que dice el compañero Ricardo Larcón miembro del buro político presidente de la asamblea bla 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 habló estuvo presente pero ese dato que es mucho más convencente no lo dan Felipe Paso hizo eso revisó y se encontró el país vaciado vaciado de sus yo creo que lo tengo por aquí vaciado de sus fondos de sus recursos en el libraco ese famoso los norteamericanos hablan de esa situación y lo puedes encontrar si buscan ahí en 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 internet si puedes entrar ahí alguno de estos medios buscar en el New York Times debe tener ahí aquel editorial que sacó en abril del año 59 el New York Times no, granma que no existía el New York Times calculaba en 424 millones de dólares los valores que eran los que sostenían el valor del peso ese pobre chavito ese pobre desprestigiado peso que había estado 25 por uno etcétera bueno en aquel momento no valía nada porque todo lo que lo sustentaba se lo habían robado se lo habían llevado en ese libraco hay un documento en que ellos analizan esto ellos quiero decirlo los amigos norteamericanos y llegan a esta conclusión ningún gobierno el mejor gobierno los mejores gobernantes del mundo no pueden soportar una situación como esa tiene que ser un mago el que pueda gobernar una economía a la cual le han quitado el valor de su moneda de golpe ese fue el primer acto de la guerra económica contra Cuba y lo organizaron los yanquis y se llevaron los recursos de aquí entonces el doctor Pasos tomó una decisión no fue Fidel fue él y a partir de ahora aquí nadie puede sacar un dólar de este país no le vendo dólares a nadie y además prohíbo todas las licencias de importaciones de perfumes de joyas etcétera este era un hombre de la burguesía cubana en aquel documento él dijo yo estoy seguro que las clases vivas era un término que se empleaba entonces las clases vivas y los patriotas comprenderán las razones etcétera etcétera y eso fue cuando empezó el primer capítulo de esta larga novela lo hizo uno de los más eminentes pensadores y profesionales de la burguesía nacional cubana y lo hizo porque no tenía decían no se puede sencillamente fíjense el largo camino recorrido por este país y empezó en una situación absolutamente inmanejable según ellos mismos y encima de eso vivieron las demás cosas que ustedes saben el bloqueo en fin no lo voy a atosillar con eso ahora lo que quiero es que todos hagamos como todo estudioso como todo todo esfuerzo intelectual para poder ir colocando las cosas en su lugar todavía Fidel no era ni siquiera mismo el gobierno ni Raúl era ministro de defensa y ya el primer el primer presidente del banco nacional lo hizo y además lo hizo a la cañona de a Pepe por una razón muy sencilla esto no hay que lo aguante lo normal lo ideal sería que la gente pueda disponer de los recursos toda la gente con un nivel de ingreso tal que les permita viajar pasar las vacaciones en otra parte conocer país ojalá yo lo digo la victoria total definitiva aplastante de la ideología revolucionaria en Cuba la ideología socialista es cuando todos los cubanos puedan ver el mundo real como es y entonces si van a ver la diferencia entre esta sociedad y las que nos rodean algunas precisiones que yo quisiera hacer hay una hay que hay mucha discusión en este país ahora lo sabemos tiene que ver con el la famosa doble moneda Raúl la mencionó en la asamblea nacional estas son decisiones yo en esto soy un perfecto ignorante en materia de economía y demás yo sé que eso no se puede hacer así como así ahora si yo sé que ese es uno de los temas que se está discutiendo con mayor interés en este momento está la otra cuestión de la del acceso a los hoteles déjenme decirle y los datos están ahí y se pueden buscar compañeros la cifra de cubanos que pasan algunos periodos en hoteles de todo tipo en este país hoy es superior a la cifra de los que lo hacían antes del 59 ustedes a lo mejor no lo creen porque son muy jóvenes pero en aquella época no es verdad que yo no conocía a Varadero tampoco ni conocía a Tropicana y pude llegar a la universidad vengo de una familia un poquitico más por arriba de 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 la clase obrera desciendo de la aristocracia camagüeyana pero jamás puso un pie en Tropicana ni en Varadero tú sabes por qué porque no tenía mi papá la plata para pagármelo ni yo y esa era la realidad que conocían mucha gente yo sí tenía algunos privilegios yo podía cruzar el puente cruzar el río pero mi compañero de estudio Jorge Madan que también estudiaba derecho pero que era negro no podía tenía que echar para atrás y aquí y aquí en qué hotel se alojó y este era un compañero de la burguesía negra de familia más más acomodada que la mía ojalá ojalá todos podamos viajar y a todas partes para que entonces veas para que ustedes vean como no hay hoteles no ¿quién le ha dicho a la gente que en esas tiendas cuando ven las películas por la quinta avenida puede entrar cualquiera yo fui embajador en la ONU yo vivía ahí 14 años y todavía todavía tengo un tipo más blanco que mi mujer y que mi hija ¿cuántas veces no las sacaron de una tienda? porque ya por el acento latino y por el color del pelo se daban cuenta que no eran anglosajones que no les tocaba estar en esa tienda mirando para afuera ¿cuántas veces? hay muchas formas muchas técnicas de evitar que la gente tenga acceso a determinadas cosas y la primera es el dinero si todo el mundo los 6 mil millones de habitantes pudieran viajar a donde quisieran la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme no es así los que viajan realmente son una minoría ahora yo digo que aquí aquí yo he visto los datos que lo tiene la CTC ellos lo han presentado en algunas asambleas no es por supuesto no es y esto es objeto de discusión yo no quiero tomar una posición yo tengo mis opiniones pero no quiero tomarla porque sé que es un debate y que eso va a haber cambios ahí por distintos programas de mérito de de ¿cómo se dice? de estímulos etcétera y ustedes también ahora ¿cuál es la diferencia? no es eso es lo que hay que discutir y ponerlo de acuerdo hay quien puede pagar el hotel y no es vanguardia no tiene mérito no ha hecho nada no ha aportado nada pero tiene el dinero como tiene el extranjero así es como era antes que podían ir al hotel los que tenían el dinero los recursos si se fuera a hacer eso yo creo que también habría que respetar un poquitico más entonces las leyes del mercado y que nadie piensa que aquí uno puede consumir en el mercado capitalista mundial a la escala que nos acostumbramos en nuestra economía brutalmente subsidiada porque por eso es que no todos pueden hacer esas cosas en otras partes ojalá yo insisto yo voto con las dos manos porque todo el mundo viaje por todas partes estoy seguro que va a disminuir a cero la cifra de los cubanos que sueñan con irse al norte para vivir una vida feliz próspera etc para su madre después que vea del norte no esos infelices que a veces los embarcan y mueren ahí en una balsa etc entre otras cosas lo más triste es y es posiblemente una de las autocríticas mayores que debiéramos hacerlo es que no hayamos sido capaces que nuestra propaganda nuestra educación haya sido incapaz de trasladarle a mucha gente la realidad aplastante del mundo de hoy entonces que ya haga eso que ya que muera estúpidamente por algo que un mínimo de cultura le daría que no es así ese es un punto que habría que discutir y que decidir yo comprendo la posición el interés en esta sociedad hay mucha gente que gana buen dinero incluso que accede a las divisas no los diputados pero los intelectuales artistas deportistas etc porque no pueden alojarse en un hotel porque no pueden gastar imagínate tú gastar en pesos cubanos algo que le cuesta muy duro a este país adquirirla en divisas sería muy discutible pero hoy en este momento hay gente que lo pueda hacer correcto hoy lo hacen más más se los aseguro mucho más que los que lo hacían antes la única diferencia es que ahora los que van van porque fueron seleccionados porque fueron propuestos porque se lo ganaron etc etc y entonces se puede aparecer un negro se puede aparecer un tipo humilde que antes ni pisaban el lobby del hotel si hace 15 días tuvimos una reunión con el compañero Carito Valenciaga y casualmente nos está hablando este mismo que el ángel había comentado que el cierre el año pasado 750 mil cubanos habían pasado por instalaciones y que el país había invertido 53 millones de dólares yo que estoy explicando porque lo que pasa es que a veces la gente no lo siente pero de muchos de los que están aquí han ido a un hotel por un estímulo en la FEU ya no por la Junta pero han ido por un estímulo en la FEU o han ido a un tropicano o han ido a otro lugar entonces la gente un poco que siente que esa no está contada pero ese numerito que no es solo nosotros que son que los estudiantes de la FEU la CTC la Federada los CDR los Vanguardia los Campesinos los Deportistas ese número los Artistas también ese número el año pasado según informaron fueron 750 millones cubanos y cada reservación que pagamos nosotros en moneda nacional tiene un contravalor en divisas porque esa es una instalación en divisas y esa erogación fue para el país de 53 millones de dólares yo creo que algún día debemos llegar a que cualquiera pueda ir etcétera sin que sea por un mérito por lo que sea pero lo que si afirmo categóricamente que hoy van más que antes van más que antes de la revolución la única la otra diferencia es que quienes son los que van ahora y quienes eran los que iban antes antes iban los privilegiados los que tenían plata los que tenían recursos y ahora va gente que en su vida soñó o imaginó que podría traspasar la entrada de un hotel cubano con deja ver un intercambio más real entre el Consejo de Medio yo no soy ministro por suerte y el pueblo que haya más relación yo sí creo que eso es correcto mira algunas cosas se están haciendo algunas Raúl habló de eso en la asamblea en las mesas redondas están saliendo ahora de la de la educación de la salud de la educación de la la vivienda la cosa hidráulica o sea yo creo que sí que es correcto no solamente bueno el Consejo de Medio lo está haciendo ahora por esa vía ahora hay una hay una idea que tú planteaste sobre la cual yo quisiera reflexionar que la gente sepa cuándo y cómo se van a resolver los problemas más o menos fue lo que yo noté rápidamente que haya un proyecto de cómo y cuándo se yo te voy a dejar que responda a eso el compañero Rafael Correa presidente del Ecuador que es un economista él sí es economista yo no y es un hombre bastante joven tiene creo que 42 años o algo así a Correa lo acorralaron ahí en Miami la prensa usada tratando de criticar a Cuba etcétera y él dijo miren un momento jamás yo criticaré la 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 revolución como todo humana debe tener defectos cosas etcétera pero es el único una experiencia histórica única el único país del mundo que ha vivido medio siglo medio siglo enfrentando a la potencia económica más poderosa la tierra y empezó por aquello que les conté el gran robo el gran saqueo a las reservas de este país que no devolvieron ni un centavo ni una joyita nada todo eso robado todo eso está en Miami y después quieren hacer creer aquí a los ingenuos que esa emigración los exilados son gente son tan esforzados tan es tan eficaz el capitalismo que han logrado levantar la ciudad de Miami así la levanta cualquiera saqueando otro país llevando esos mayores recursos y después recibiendo toda la tubería de potaje del presupuesto americano cualquiera es rico así pero vuelvo a correr Correa dice ningún país del mundo ha pasado por esa experiencia México no habría durado seis meses mi país no hubiera durado tres semanas yo digo sencillamente esto dice Correa levanten el bloqueo pongan fin a la agresión contra Cuba y entonces sólo entonces podríamos juzgar objetivamente lo que hacen bien mal regular etc ahora dicho sea de paso agrega él en Ecuador hay gente que hoy sabe leer y escribir gracias a Cuba y a sus métodos de enseñanza y a sus maestros cubanos y en Ecuador hay gente que recuperó la vista gracias a la medicina cubana o sea no todo es tan malo son defectos tienen algunas cositas algunas cosillas vaya que son que son apreciables pero ese punto ese ese elemento de que para para juzgar a Cuba ante todo hay que colocarla en ese contexto me parece que es para cualquier estudiante para cualquier persona que piense es el primer paso no esto no está ocurriendo no estamos allá en el en la Laponia o en el Mediterráneo discutiendo a ver cómo organizamos este país qué programa de gobierno usted viene con un proyecto qué bonito saque 10 copios repartimos discutimos no lo estamos haciendo en el único país del mundo que está enfrentándose bloqueo ojalá pudiéramos tener respuesta a esas preguntas cuándo y cómo se van a resolver tal o cuál problema esa pregunta no responden muchos gobernantes en muchas partes del mundo pero aquí aquí es mucho más más difícil compañeros yo hablo un poco con cierta independencia porque no soy miembro del consejo del ministro yo no tengo ni función es otra pero yo comprendo la situación de los compañeros yo lo decía cuando los votos unidos se lo dije en algunas reuniones yo respeto la libertad del criterio si usted no cree que haya votado por todo lo voto por todo yo nada más que le pongo una cosa si usted quiere escoger de esos tres que tenemos ahí no me deje el voto a mí para quitárselo a él al otro presidente del municipio porque la carga que tiene arriba es mucho más compleja sobre él como está la cría el delegado su concreción y después está el gobierno imagínate tú a él es el que lo dice en el transporte y cuándo va a resolver esto lo otro el que hará y es profundamente injusto que me lo vayan a castigar a él que además es más joven y por lo tanto representa más el futuro el convenir lo que viene en este país o no vayan a votar por mí en lugar de votar por mis socios de la bicicleta coño que también es un delegado de circuncreción y afronta a todos los pueblos está chocando con esa realidad ahora ese elemento que Correa expuso tan claramente y que es una verdad como un puño que nadie puede ignorar hay que tomarlo en cuenta a la hora de valorar de analizar lo que hemos sido capaces de hacer y lo que no hemos podido hacer no puede servir de excusa para encubrir lo mal hecho esa es una línea muy fina sobre la cual a mi juicio pasa hoy el trabajo político en este país no sería justo desconocer que este país tiene un bueno yo no sé si lo han hecho los compañeros del MinREF Felipe lo ha explicado muy bien muchas veces el bloqueo no es una leycita no es una regulación no compañeros es todo un sistema de persecución detrás de cada tuerca detrás de cada bombillo detrás de cada cosa que venga para este país o detrás de cada exportación de este país este país no es Suecia ni Suiza ni Italia y en Suecia en Suiza y en Italia no todo el mundo se aloja en los hoteles de esos países ni todo el mundo viaja porque no todo el mundo o lo hace una vez una vez al año ahorrando guardando etcétera etcétera pasan bastante y por supuesto en esos países que he mencionado nadie estudia en una universidad sin pagar muy caro ni va a un hospital a tener un tratamiento con la tecnología más avanzada por su linda cara todo eso cuesta muchísimo oye a lo mejor si cobráramos esas cosas aquí a lo mejor tendríamos más recursos para arreglar los baches en las calles o para comprar más ómnibus si no no los impiden adquirirlos sería más justa esa sociedad oye cuántos serían los ingresos de un univers 10.000 estudiantes de aquí me dijeron 10.000 estudiantes estudiando estas carreras vamos a aterrizar como tú dijiste vamos a poner los pies en la tierra si tú sales de este lugar tú no ves una cosa como esta en ninguna parte bueno ya se me ocurre para ese proyecto vamos ya tengo una idea cobrar aquí el promedio de la matrícula que cobran las universidades de este mundo por los estudios que se hacen aquí con eso financiamos la reparación de todos los baches a la Habana posiblemente y adquirimos no sé cuántos miles de ómnibus eso sería lo justo lo correcto yo creo que no o si cobramos lo que cuesta un trasplante de riñón o de corazón o de lo que sea yo no creo que eso sea justo no sé cómo nos mantenemos en una línea de justicia y a la vez que busque necesariamente la eficiencia en la gestión económica etc cómo comprendemos el contexto en que nos desarrollamos ese al que el compañero Correa se refería sin tampoco justificar el burocratismo la indolencia la estupidez porque hay de todo no todo es el bloqueo no todo es la guerra económica no todo no solo es eso a mí me gusta mucho esa cita que le hice de que la única forma de acabar con la mayoría que tiene Castro es provocando descontento malestar incomodidad de la gente porque eso es lo que ha creado toda esta situación ahora cuando un cuadro le agrega al malestar de la gente malestar adicional por su estupidez por su desidia por su falta de energía al enfrentar los problemas por su mentalidad burocrática está cometiendo un pecado gravísimo porque si eso lo hace un cuadro en Escandinavia allá los escandinavos pero si lo hace aquí está agregando agregando combustible a la política del enemigo la que busca liquidarlo entonces hay que por una parte ubicarnos realmente aterrizar en la realidad del mundo de hoy y la que enfrenta a Cuba y al mismo tiempo ser ser consistentes en la lucha contra todo lo mal hecho contra todo lo que el hombre piensa como vive yo no estoy seguro de eso yo no estudié ciencia informática sino filosofía esa fue mi carrera a mi me gusta mucho las tesis sobre Feuerbach donde Marx se refiere justamente a eso y él dice aquellos que piensan que el hombre piensa como vive que que el hombre es producto de las circunstancias y que que solo la educación habría que en fin ya no sé el resto de la cita no sé pero que es producto de las circunstancias olviden que es también el hombre el que modifica las circunstancias y esa contradicción aparente se resuelve con una expresión que se llama práctica revolucionaria el hombre surge de las circunstancias surge de un contexto pero él es también y solo él que tiene que cambiar esa circunstancia o sea no es exactamente que el hombre piense como vive aunque yo sé cuál es la la implicación del compañero o sea que uno el que está acomodado el que no tiene problema con el transporte pues no se preocupa por los problemas de los demás el que tiene acceso aquí y allá no ve lo que plantea para el resto la falta de acceso en ese sentido yo acepto comprendo que es la pero quería subrayar ese concepto fundamental de Marx porque esa es la clave de todo de cómo nosotros cambiamos la realidad y eso le toca sobre todo a los más jóvenes a los que a los que vivirán en un mundo en constante transformación bueno pido disculpas por el tiempo y sobre todo porque posiblemente varias de las cosas no las respondí debemos debemos ver yo dije que no es fácil que tú no puedes decir que ojalá tuviera alguna respuesta a eso ¿cuándo y cuándo